Buen día, el día de hoy vamos a presentar nuestro tema Sistemas operativos en la realidad virtual y aumentada presentado por De La Merced Soriano Uriel Benjamín y su servidor Pozos Hernández Ángel Primero vamos a empezar definiendo qué es la realidad virtual y qué es la realidad aumentada y las diferencias clave que existen entre ambas El concepto de realidad virtual incluye todas las tecnologías que te sumergen por completo en un mundo digital Es decir, te hacen olvidar completamente de lo que te rodea y te meten de lleno a un ambiente digital En este tipo de realidad estás completamente inverso en un mundo digital y no puedes ver lo que está a tu alrededor si no solo ves imágenes virtuales o avatares que representan a las personas con las que estás interactuando Además, en la realidad virtual te permite interactuar, moverte o manipular objetos dentro de ese mundo digital Para hacer esto se usan guantes con sensores, gafas de realidad virtual o plataformas de movimiento Esta realidad virtual tiene bastantes usos en la vida cotidiana como entrenamientos, medicina, videojuegos, entre otros Por otro lado, tenemos la realidad aumentada la cual es una tecnología que usa el mundo real como base y luego agrega elementos digitales creando un ambiente mixto ya que podemos ver lo que está enfrente de nosotros pero con una información virtual superpuesta Aunque ambas tecnologías permiten al usuario controlar la realidad mientras interactúa digitalmente tienen diferencias importantes La realidad aumentada enriquece la experiencia del usuario agregando elementos virtuales al mundo real mientras que la realidad virtual crea un mundo artificial por completo Además, a la forma de interactuar con cada uno es diferente La realidad virtual se basa más en dispositivos que nos aíslen del mundo real como visores mientras que la realidad virtual utiliza dispositivos más pequeños y fáciles de manejar ya sea como los celulares o tabletas para tener una interacción más sencilla Ahora pasaremos a revisar unos antecedentes históricos de la realidad virtual ya aumentada Empezando por el invento del estereoscopio inventado por Charles Whitstone en 1844 el cual se considera el precursor de la realidad virtual Este dispositivo mostraba imágenes tridimensionales usando fotos similares tomadas desde distintos ángulos sirviendo de base para los primeros visores de la realidad virtual En 1929 se crea el primer Link Trainer un simulador de vuelo mecánico que entrenó a medio millón de norteamericanos En los años 50 y 60 Filco Corporation desarrolló un sistema de realidad virtual con un casco que seguía la orientación de la cabeza Luego, en los años 60 el término de realidad virtual fue acuñado por Ivan Schuderland ganador del premio Turing el cual es reconocido como padre de los gráficos de computadora y en 1972 Motor Healing creó el Sensorama una máquina de cine 3D que también ofrecía sensaciones táctiles y olfativas para una experiencia más realista en el cine En la actualidad ya muchos dispositivos como celulares, tabletas o videojuegos incluyen componentes para realidad aumentada o incluso realidad virtual ya que con el uso de lentes especializados se permiten interacciones y reconocimiento de objetos pero los procesadores a menudo son muy lentos para aplicaciones más complejas ya que aunque ha habido avances en video, audio y gráficos 3D poco se ha avanzado en otros aspectos de realidad virtual como son el tacto y el equilibrio los cuales siguen en pleno desarrollo Ahora se mencionarán los principales sistemas operativos utilizados en la realidad virtual de aumentada ya que hay varios sistemas operativos importantes dependiendo del dispositivo o plataforma en la que se usan empezando por Windows Mixed Reality creado por Microsoft el cual funciona en computadoras con Windows 10 y es compatible con visores de realidad virtual de distintas marcas luego tenemos Oculus Platform, propiedad de Facebook o Meta los cuales Oculus tiene su propio sistema operativo basado en Android para los visores Oculus Rift, Oculus Quest y Oculus Go proporcionando una plataforma para distribuir aplicaciones y juegos de realidad virtual luego tenemos SteamVR desarrollado por Valve Corporation el cual brinda soporte para varios dispositivos de realidad virtual como HTC Vive y Valve Index también tenemos Android y iOS que aunque no son exclusivamente para realidad virtual se usa para dispositivos de realidad aumentada como para smartphones y tablets con soporte de realidad aumentada a través de ARCore de Google para Android y ARKit de Apple para iOS y también tenemos Linux para realidad virtual que es menos común pero en Linux se usan algunos entornos de realidad virtual como proyectos para SteamVR para Linux y distribuciones especializadas como VR Linux además actualmente Apple está desarrollando VisionOS que es para su dispositivo de realidad actual Apple Vision Pro diseñado específicamente para la computación espacial y facilitar la realidad virtual continuando vamos a mencionar cómo estos sistemas operativos están construidos para manejar las demandas únicas de la realidad virtual y realidad aumentada ya que estos están diseñados con una arquitectura optimizada que prioriza el rendimiento y la baja latencia además de la compatibilidad que ofrece con una amplia variedad de dispositivos tanto de hardware como de software con el fin de proporcionar una experiencia más inmersiva en los usuarios luego este kernel está optimizado para manejar tareas intensivas en procesamiento de gráficos datos en tiempo real, gestión de dispositivos de entrada especializados como son las gafas de radio virtual además de que está configurado el kernel para priorizar tareas críticas relacionadas con el seguimiento del movimiento y renderización de gráficos también en tiempo real además de incluir capas de abstracción de hardware que permiten a las aplicaciones interactuar con dispositivos tanto de entrada o salida de manera uniforme dichas capas facilitan la comunicación entre el software y los dispositivos de visores de realidad virtual los controladores de movimiento o cámaras de profundidad y sensores de posición para igual gestionar los recursos del sistema como la CPU y el GPU, la memoria y el almacenamiento estos sistemas operativos utilizan algunos algoritmos de planificación de tareas y asignación de recursos que priorizan las operaciones críticas con el fin de minimizar tanto latencia y garantizar una experiencia más inmersiva para el usuario luego dado que muchos dispositivos de realidad virtual o aumentada son portátiles y dependen de baterías recargables los sistemas operativos están diseñados con el fin de poder optimizar tanto el consumo de energía y maximizar la duración de la batería a lo largo del uso del dispositivo sin comprometer el rendimiento ya que implementan técnicas de gestión de energía que ajustan dinámicamente la frecuencia de la CPU la luminosidad de la pantalla y otros parámetros que permiten conservar la energía cuando no se necesite un máximo rendimiento continuando vamos a revisar cómo es que los sistemas operativos de realidad virtual y aumentada están optimizados para minimizar la latencia y maximizar el rendimiento como se mencionó antes, tanto la realidad virtual como la aumentada son tecnologías que son emergentes y que transforman la interacción entre el mundo digital y lo real ofreciendo experiencias inmersivas altamente convincentes o reales para el usuario y así lograr una inmersión la cual es muy importante que se debe considerar la latencia esta latencia quiere decir que es el tiempo que tarda en responder a las acciones del usuario o el dispositivo en entornos de realidad virtual aumentada cualquier retraso entre la acción del usuario y la respuesta del sistema que pueda tener puede causar la ruptura de la sensación de una inmersión por ejemplo en un entorno de realidad virtual si un usuario gira la cabeza éste espera que la respuesta se instantánea a la vista como suele serlo en la vida real así que cualquier retraso notable puede causar una experiencia tanto desconcentrante y poco natural hasta provocar síntomas de mareo por lo que los desarrolladores de realidad virtual y aumentada trabajan para minimizar la latencia de sus sistemas mediante optimización de software el uso de hardware de alto rendimiento y la implementación de técnicas de proyección de movimiento para poder anticipar acciones del usuario para ello se requiere igual computación de baja latencia para garantizar respuestas casi instantáneas también se usan centros de datos modulares los cuales son estructuras flexibles y escalables éstas surgen como una solución estratégica para satisfacer estas demandas de latencia estos centros modulares pueden instalarse tanto localmente para reducir la latencia y permitir un procesamiento rápido de datos y la ubicación estratégica de estos centros modulares permite procesar los datos localmente minimizando la latencia y permitiendo respuestas rápidas y precisas además la escalabilidad garantiza una capacidad computacional y de almacenamiento adecuada para poder manejar grandes volúmenes de datos que van siempre entrando especialmente en aplicaciones de videojuegos y otras aplicaciones tanto de realidad virtual o aumentada ¿Cómo se emplean los periféricos en cuestión? La integración de periféricos con el sistema operativo en la realidad virtual es un proceso complejo que implica tanto hardware como software Los periféricos centrados sensores son aquellos encargados de recibir la información de las acciones que está llevando a cabo y simularlas Los módulos de tratamiento de datos en un sistema de realidad virtual desempeñan un papel crucial al procesar la información y proporcionada por los sensores Esto puede incluir giroscopios, acelerómetros, cámaras y otros sensores que arrastran el movimiento y la posición del usuario Los datos de estos sensores se pasan al sistema operativo que los utiliza para actualizar la experiencia de realidad virtual en tiempo real A continuación, enlistamos los componentes clave relacionados con el tratamiento de datos de entrada y salida como lo son los controladores dispositivos físicos Estos permiten la interacción del usuario con el entorno virtual Por ejemplo, los datos de exposición y orientación de la cabeza del usuario se transforman para expresarlos en un sistema de coordenadas específicos de la aplicación Filtrado de datos, para evitar saltos repentinos debido a lecturas erróneas Los datos suministrados por los sensores se filtran y procesan Esto garantiza una experiencia más fluida y realista Reconocimiento de voz Los sistemas que permiten la comunicación con la computadora mediante órdenes orales requieren este sistema lo cual permite al usuario interactuar verbalmente con el entorno virtual Reconocimiento de gestos Otros sistemas utilizan un esquema de comunicación basado en gestos de la mano El reconocimiento de gestos se realiza a partir de una secuencia de movimientos lo que permite una interacción más natural y sencilla Controladores de realidad virtual Como el Oculus Touch o el controlador Vive son periféricos de entrada que permiten al usuario interactuar con el entorno virtual Estos controladores se comunican con el sistema operativo que interpreta sus señales y las traducen acciones dentro del entorno de realidad virtual para tener una mayor experiencia con el entorno simulado Visores de realidad virtual Los visores como el HTC Vive y el Oculus Rift son periféricos de salida que muestran el entorno virtual al usuario Estos visores se comunican con el sistema operativo que se encarga de renderizar los gráficos e enviarlos al visor Software de integración Existen soluciones avanzadas de integración que permiten a los desarrolladores trabajar con una variedad de periféricos y sensores Estos software proporcionan APIs, que son las interfaces de programación de aplicaciones las cuales facilitan la comunicación entre el sistema operativo y los periféricos Optimización de rendimiento Dado que la realidad virtual requiere un alto rendimiento para mantener una experiencia inmersa Los sistemas operativos están optimizados para manejar la alta cantidad de datos que provienen de los periféricos y para renderizar gráficos en tiempo real Es importante mencionar que la integración de periféricos con el sistema operativo en la realidad virtual es un campo de investigación activo y las tecnologías y técnicas utilizadas están en constante evolución ¿Cómo operan los sensores y efectores? Los periféricos de un sistema de realidad virtual se clasifican según el sentido de la información entre el usuario y la máquina Los dispositivos de entrada, también denominados sensores capturan las acciones del participante y envían esta información al computador encargado de llevar a cabo la estimulación Los dispositivos de salida, también denominados efectores generan los estímulos necesarios para los sentidos del usuario traducidos en imágenes, sonidos, las señales de video, audio que reciben de la computadora Detallaremos información sobre los dispositivos de entrada o sensores Posicionadores, son los dispositivos que obturan la posición u orientación de un objeto para enviar esta información al computador Se clasifican según los grados de libertad que miden Posición 3DOF, Orientación 3DOF o Ambos 6DOF DOF que por siglas en inglés es Decrease of Freedom o Grados de Libertad Como tecnologías de posicionadores tenemos los magnéticos, ópticos, acústicos, mecánicos y de inercia Los magnéticos usan campos magnéticos para detectar la posición y orientación pero son sensibles a interferencias Los ópticos basados en cámaras que procesan imágenes para determinar la posición requieren línea de visión Acústicos emplean sonidos ultrasonicos adecuados para distancias mayores Mecánicos ofrecen alta aparición mediante estructuras articuladas y de inercia detectan aceleraciones para medir movimiento Por otra parte tenemos los dispositivos de salida o efectores Los dispositivos de salida son componentes críticos en la interacción entre humanos y computadoras Su función es compartir las señales digitales procesadas por la computadora en formas perceptibles para los sentidos humanos con imágenes visuales o sonidos audibles Tenemos los efectores visuales que son un tipo de dispositivo de salida que especializa en la presentación de imágenes Estos pueden ser monitores tradicionales, proyectores o dispositivos más avanzados como pantallas de realidad virtual Las tecnologías involucradas son el CRT, LCD y LED CRT o tubo de rayos catódicos es una tecnología más antigua que utiliza unas de electrones para iluminar puntos en la parte trasera de una pantalla LCD o pantalla de cristal líquido utiliza cristales líquidos que se alinean para bloquear o permitir el paso de la luz LED, diodo emisor de luz y OLED, diodo emisor de luz orgánico son las tecnologías que usan diodos que emiten luz directamente para crear imágenes Factores de calidad de visualización La calidad de la imagen que un usuario percibe a través de estos dispositivos depende de varios factores La resolución es el número total de pixeles que se pueden mostrar en la pantalla Cuanto mayor sea la resolución, más detallada será la imagen Profundidad de color La calidad de datos utilizados para representar el color de cada pixel Una mayor profundidad de color permite una gama más amplia de colores y una imagen más realista Frecuencia de refresco La velocidad con la que la imagen se actualiza En la pantalla, frames per second o FPS Una frecuencia de refresco media en hertz más alta puede reducir el parpadeo y hacer que el movimiento parezca más suave y fluido Y el campo visual Que es el tamaño del área que el usuario puede ver sin mover la cabeza En la realidad virtual, un campo visual Field of view for amplio aumenta la inmersión Los dispositivos de visualización son aquellos que presentan información al usuario en forma visual Esto incluye no solo monitores y proyectores Tienen también cascos de realidad virtual que proporcionan una experiencia inmersa tridimensional Los efectores auditivos son dispositivos de salida Convierten las señales digitales en sonido Esto incluye altavoces y auriculares Que pueden proporcionar desde sonido mono hasta experiencias de audio en volumen de 3D Los efectos táctiles proporcionan retroalimentación física al usuario Lo que puede incluir vibración o resistencia Esto permite simular el tacto y la textura Mejorando la experiencia de la realidad virtual Los efectores de equilibrio Aunque son menos comunes Son dispositivos que pueden influir en el sentido del equilibrio del usuario Estos pueden ser plataformas que se mueven para simular aceleraciones o cambios de dirección Proporcionando una sensación de movimiento ¿Qué interfaces ofrecen al programador? Estos sistemas operativos proporcionan APIs y frameworks Especializados que permiten a los desarrolladores acceder a funcionalidades avanzadas de hardware y software Necesarias para crear aplicaciones de realidad virtual o realidad aumentada Estas APIs incluyen funciones para el seguimiento de movimiento La renderización de gráficos estereoscópicos La detección de objetos del mundo real Y la integración de datos del entorno virtual con el entorno físico Ejemplo de ello es OpenXR El cual es un estándar abierto de API libre del garage de la compañía Kronos Proporciona a los motores acceso nativo a una amplia gama de dispositivos En todo espectro de realidad mixta Como los HoloLens de Microsoft O un casco de realidad virtual inmerso de Windows Mixed Reality La API de OpenXR proporciona la aparición de posición principal El tiempo de fotogramas y la funcionalidad de entrada espacial Que necesitarás para crear un motor que pueda tener como destino dispositivos holográficos y envolventes Además OpenXR no es un motor de realidad mixta En su lugar OpenXR permite a los motores como Unity y Unreal Engine Escribir código portátil Una vez que pueda acceder a las características de la plataforma nativa Del dispositivo holográfico o envolvente del usuario Sea cual sea el proveedor que hayas creado de esta plataforma Los elementos fundamentales de esta API son XR Space, una representación del espacio 3D XR Instance, una representación del tiempo de ejecución de OpenXR System y XR System LD Una representación de los dispositivos incluyendo los dispositivos de realidad virtual O realidad aumentada y los controladores XR Actions se utiliza para manejar las entradas del usuario XR System representa la sesión de interacción entre la aplicación y el usuario Por otra parte Apple igual ofrece interfaces y frameworks Para el desarrollo de experiencias en la realidad virtual O aumentada como los siguientes SwiftUI es un marco de trabajo que permite a los desarrolladores construir aplicaciones para Vision OS Ya sean nuevas o existentes en iPadOS o iOS Con nuevas capacidades 3D y soporte para profundidad Gestos, efectos y tipos de escenas inmersas SwiftUI puede ayudarte a crear aplicaciones atractivas RealityKit es el monitor renderizado 3D de Apple Que permite presentar contenido 3D, animaciones y efectos visuales en tu aplicación IRKit En Apple Vision Pro, IRKit puede entender completamente el entorno de una persona Proporcionando a tus aplicaciones nuevas formas de interactuar con el espacio a su alrededor WebXR Es un API, interfaz de programación de aplicaciones Que permite la creación de experiencias de realidad virtual y realidad aumentada Directamente en navegadores web Existe otra variedad de frameworks o plataformas para desarrollar en realidad virtual o realidad aumentada Como por ejemplo Unity, uno de los motores de creación de juegos más populares Y se utiliza ampliamente para el desarrollo de aplicaciones para MetaQuest Permite a los desarrolladores crear su primera aplicación de realidad virtual y desplegarla en MetaQuest La realidad virtual tuvo que avanzar, el que no lo hacía fracasaba Tenemos de ejemplo a la Virtual Boy creada por Nintendo Era una máquina de 32 bits sobre mesa Lanzada el 21 de julio de 1995 en Japón y el 14 de agosto del mismo año en Norteamérica Utiliza un par de matrices lineales de 1x224, 1x ojo Y escanea rápidamente la matriz del campo de visión del ojo utilizando espejos curvos Estos espejos oscilan a una velocidad muy alta Y pueden dañarse si el Virtual Boy es golpeado, volcado o usado mientras está en movimiento Un Virtual Boy a todo color era imposible de lanzar en ese año Debido al hecho de que los leds azules y verdes de nitrato de indio y galio De alta eficiencia solo estuvieron disponibles en Nietzsche en 1996 Si bien los leds azules existían antes, eran extremadamente ineficientes Lo que resulta en un bajo brillo El Virtual Boy que utiliza un espejo oscilante para transformar una línea de puntos 1D en un campo de puntos 2D Requiere leds de alto rendimiento para funcionar correctamente Debido a que cada píxel solo se usa durante una pequeña fracción de segundo 380 píxeles de ancho, velocidad de escaneo 50.2 Hz Aproximadamente 50 medios por línea de escaneo Se necesita un alto brillo máximo para que la pantalla virtual sea brillante y cómoda para el usuario poder ver Sin la tecnología de led azul y verde de alta eficiencia El Virtual Boy se limitó a una pantalla solamente roja Debido a su precio elevado de 180 dólares Y su baja demanda en el mercado Este se descontinuó el 22 de diciembre de 1995 Y es todo por la explicación del video Espero haya sido de su agrado Muchas gracias